¡Es la potencia de la pasión más juvenil que nunca! ¡Es tu grupo, grupo! ¡Mableza del Tusco! ¡Para todas las chicas son de lindas! ¡Que se presentan en este bonito concierto! Lopa ¿Es la pobla? Los palmas arriba Los palmas arriba Los palmas arriba Nos cantamos todos, a ver Las chicas y los chilos Allez-y Mi chuleta y Margarita, Provincanita y Margarita Mi chuleta y Margarita, Provincanita y Margarita Aisai chuta y margarita Aisai chuta y margarita Aisai chuta y aisai margarita Gustito y que pone margarita Ahora, muévanse, muévanse, muévanse Con nato tapone margarita Ais nato tapone margarita Yo muéna con guaciclo margarita Muna y un conay pajarmitita Aisai chuta y margarita Aisai chuta y margarita Chuta y Aiza y Margarita, Gustito y Tipón y Margarita En Boquema Así, 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 así se goza Así se canta, así se baila Escucha esta vez Las chicas y las chicas cantan ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aiza y Chuta y Margarita, Apa Gustito y Tipón y Margarita ¡Muevase! 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 Chuta y Margarita Ay, no chuta y Margarita Toma el fútbol que hecho Margarita Muevase! Esa y Chuta y Margarita ¡Apa Gustito y Tipón y Margarita! ¡A nuestra chicas y las chicas! Esa y Margarita, Gustito y Tipón y Margarita ¡Muevase! 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 ¡La gente deliria y el gusto! ¡Migran de las pedugas en pulos! ¡No puedes más arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡No brazos arriba! ¡No puedes más arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Porque están los serreceros! ¡Yo quiero que brindan! ¡Yo quiero que tomen! ¡La gente bonita! ¡Porque aquí están! ¡Salteritos chivalitos! ¡Tú adipación! ¡Nobleza! ¡Nobleza y amor! ¡Escucha eso! ¡A ver! ¡Echa! Todos cantaremos Margarita, que todos bailaremos al vidrio Todos cantaremos Margarita, que todos bailaremos al vidrio ¡Ay! ¡Sanchota y Margarita, que aparcos de toque Margarita Te quiero, te amo Margarita, Provincialita y Margarita Todos cantaremos Margarita, que todos bailaremos al vidrio ¡Ahora, chicas! Ay, salchota y margarita, a par gustito y que margarita, te quiero, te amo, margarita, vicianita y margarita. Tres de la soquera que vienen, diez calquitas de cerveza. Salen muchachos, salen ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? Chacera, que todavía ríjate. Bueno, mi gente bonita de Cicuane, кам jadi knives, siembra, espinar, nuestros hermanos de Chim y Milja, aquí les vamos en Perú. las o appendas arriba, las o más atrás arriba, Así se baila, así se brinda, así se goza Ya bueno muchachos, no pez tanto cosa, arriba solteritos Solteros, arriba, solteros, arriba Solteros, arriba Un abrazo de Susco, para todo el Perú ¡Sí, sí! ¡Y para que lo doces!